¡Qué rico Santiago! ¡En tu quilla Perú! ¡Y toco las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Que vengan los aplausos! ¡El cariño! Santiago Perú está presente en este programa. Tuquilla Perú, por cierto, que va abriendo caminos, espacios para grandes artistas de renombre nacional e internacional. En esta gran oportunidad vamos a presentar a una mujer hermosa, exuberante, bella, guapa. ¿Pero de quién se trata Tulita? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de Nathalie Chávez. ¡Bienvenida, Nathalie! Muchas gracias, señorita Tula. Y Las Palmas, por favor, ¿dónde están los aplausos? Gracias. ¿Dónde está el cariño? Muchas gracias. Gracias por el cariño de todo el público maravilloso. Muchas gracias. Gracias Tulita, la verdad. Estoy muy emocionada, feliz, contenta de llegar a casita nuevamente. Muchas gracias a este hermoso programa como es Tuquilla Perú por abrirnos la puerta, por apoyar a sus artistas. La verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde está el aplauso? Que se siente el cariño, que se siente el amor ahí por nuestro rico Santiago. Nathalie, nos has traído lindos temas. ¿Qué tema el día de hoy nos has traído? Bueno, como primicia que ya se viene a nuestro rico Santiago. Hemos traído una primicia con mucho cariño y amor para ustedes, mis amores. Este, el tema dice, todo tiene fin, todo tiene fin, nada dura para siempre por la rutina, ¿no es cierto? Escucha, es eterno. Estamos presentando esta linda primicia que dice, todo, todo, todo tiene fin para todos ustedes, mis amores. Entonces, nos vamos con este bonito tema que dice, todo tiene fin. Aquí, en tu programa, Tuquilla Perú. ¡Orbiosamente! ¡Como tú! ¡Música andina! ¡Para el Perú y Latinoamérica! ¡Aquí está! ¡La Orquesta Internacional Casavilca, hermanos! ¡Y Nathalie Chávez y esto dice... ¡Santiago! ¡En su máxima expresión! ¡Y aquí está nuestra santiaguera con mucho swing! ¡Nathalie Chávez! ¡Con cariño! ¡Mueva, moda, mueva, mueva! ¡Cinturita, nena! ¡Santiago! ¡Todo tiene un final! ¡Nata dura para siempre! ¡Como las flores del campo! ¡Nuestro amor se ha marchitado! ¡Dice! ¡Todo tiene un final! ¡Nata dura para siempre! ¡Corazón! ¡Como las flores del campo! ¡Nuestro amor se ha marchitado! ¡El cariño que un día florecía entre los dos! ¡Como a poco murió por culpa de la rutina! ¡El cariño que un día florecía entre los dos! ¡Como a poco murió por culpa de la rutina! ¡Este cariño ya se murió! ¡Y estamos en Tuquilla, Perú! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Cazabilca, hermanos! ¡Y tú, Nathalie Chávez! ¡Dice! ¡Todo tiene un final! ¡Nata dura para siempre! ¡Como las flores del campo! ¡Nuestro amor se ha marchitado! ¡Todo tiene un final! ¡Nata dura para siempre! ¡Como las flores del campo! ¡Nuestro amor se ha marchitado! ¡El cariño que un día florecía entre los dos! ¡Como a poco murió por culpa de la rutina! ¡El cariño que un día florecía entre los dos! ¡Como a poco murió por culpa de la rutina! ¡Y este domingo 16 de junio! ¡Estamos de aniversario en el Complejo Acobamba! ¡Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita! ¡Toda la vida! ¡Tu guía Perú! ¡A ti, Nathalie Chávez! ¡Una vueltecita más! ¡Casa viva, hermanos! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Corazón, corazón! ¡Y aquí estás tú, santiaguera, con mucho signo, Nathalie Chávez! ¡Adiós, adiós, adiós, amarcito! ¡Ya no estás aquí, por favor! ¡La hermosa historia de nuestro amor! ¡Hoy ha llegado a su final! ¡Corazón, corazón! ¡Adiós, adiós, adiós, amarcito! ¡Hoy ha llegado a su final! ¡La hermosa historia de nuestro amor! ¡Hoy ha llegado a su final! ¡Y estas hermosas melodías! ¡Aquí están tocando los hermanos internacionales, que se viva, hermanos! ¡El domingo 16 de junio! ¡Todos somos Complejo Acobamba! ¡Todos dos! ¡Para celebrar el aniversario! ¡En el Día del Padre! ¡Para ti, papito peruano! ¡Estamos de aniversario! ¡Estamos de fiesta! ¡Casa bien, hermanos! ¡Natalie Chávez! Tuquilla, Perú ¡Qué bonito tema! ¿Y dónde están las palmas? Que se siente el cariño, que se siente el amor aquí para una de nuestras mujeres que va cultivando día a día nuestro lindo folclor como es este rico Santiago Natalie, coméntanos acerca de este tema ¿A quién va dedicado? Claro, este tema vamos a presentar en calidad de primicia Soy solterita Para todas mis solteritas ¿Cuántas solteritas han venido hoy día? ¡Y las solteras de arriba, por favor, Ramanito! ¡Todos! ¡Todos somos solteritas! ¡Ahí están las solteritas! Para mis solteras, con amor y cariño ¿Y los solteros? ¡Y los solteros! ¡No hay solteros! ¡Solteros como Anilio Osorio! ¡Solteros! ¡Con cara de casados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si! ¡Ay, está qué lindo tema! Natalie, coméntanos, estás de aniversario, ¿verdad? Coméntanos, ¿qué artistas te van a estar acompañando en ese día tan especial? Tulita, la verdad estoy muy feliz, contenta Y con este público maravilloso que hoy nos acompaña El día domingo 16 de junio, estamos de aniversario Vamos a celebrar también Día del Padre Para todos mis papitos lindos Papás presentes, quedan cordialmente invitados todos A local, el estadio complejo Acobamba En el Gran Santético Vamos a celebrar Día del Padre En tu día, papá Y a la vez vamos a celebrar mi aniversario Con grandes orquestas, con grandes artistas Con grandes invitados Por supuesto, y también estaremos degustando Nuestros ricos platos típicos, ¿verdad? Claro, como es un domingo Por ser Día del Padre Ese día las mamitas no cocinan Todos nos vamos al local, al estadio Acobamba Ahí va a haber una feria de platos típicos Tendremos pachamanca, chicharrón, carnero al palo Caldo de mote, cuy, chancho De todo vamos a tener el día domingo 16 de junio Todos quedan cordialmente invitados Para celebrar el Día del Padre Y a la vez vamos a celebrar mi aniversario Como todos los años, Tulita Qué lindo, ya saben, todos tenemos cita En el complejo Acobamba A celebrar un aniversario más De nuestra amiga Natalie Chávez Y también a festejar el Día de Nuestros Papitos Lindos Así es, Tulita, la verdad quiero comentarte esta vez Vamos a traer una mezcla, diría yo Bolivia versus Perú Perú versus Bolivia Vamos a, para todos los papitos lindos Por ser Día del Padre Llega desde Bolivia Esta artista que está ahorita de moda Generación juvenil desde Bolivia Llega frente a nuestra Condemaita de Acomayo A ver, ¿quiénes van a ir por Condemaita de Acomayo el domingo? Ahí está la hinchada Ahí está la hinchada Todos vamos a ir por Condemaita de Acomayo el día domingo También tenemos a nuestra gran Como es nuestra Floria, Huynita Va a llegar para cantar Samantha Arce, por supuesto Llega desde Huancabelica ¿Hay huancabelicanos el día de hoy? ¡Huancabelica! ¡Huancabelica! ¡Huancabelicanos! Mírame pero no me toques, dice, ¿no? Así es, para mis huancabelicanos Llega Samantha Arce desde Huancabelica Claro que sí Con mucho cariño Muchas gracias, Nathalie Por venir a este programa Tuquilla Perú Siempre estarán las puertas abiertas Y también agradeciendo de una manera muy especial Al señor Atilio Osorio El número para contratos Claro, el número para los contratos con Nathalie Chávez Al 9-800-7-20-70 9-800-7-20-70 Ahí están y esos son los números para contratos Coméntanos también algo pequeñito, Nathalie ¿Qué orquestas te estarán acompañando en ese día tan especial? Este, Tulita, tenemos más de 30 orquestas ¡Qué bárbaro! Claro que sí Especialmente llegará pues los embajadores del folclor Haces de Guayucachi Por el Día del Padre para Ti, Papito Llega Super Sonido de Huancayo Internacional Casavilca Hermanos Guapos de América Nueva Sociedad de Huancayo Super Guapos de América Y muchas, muchas orquestas más Porque cada conjunto estará pues con su propia orquesta Con su respectivo pasacalle Tenemos más de 40 conjuntos santiagueros Para el respectivo pasacalle Para el domingo 16 de julio ¡Qué hermoso! No se lo pueden perder muchachos Y nos vamos con este tema que dice Solterita Para todos mis solteritas Con amor y cariño Para mis solteras En especial para ti Ahí está para todas las solteritas Aquí en tu programa Tuquilla Perú ¡Orgullosamente! ¡Como tú! ¡Duela quien le duela! Siempre será la original Siempre será tu santiaguera ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Aquí está! ¡Natalie Chávez! ¡Para el Perú y América y el mundo! ¡Aquí está! 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 ¡Natalie Chávez! ¡Túquilla Perú! ¡Túquilla Perú! Y este musical llegó gracias a... ¡Opticentro! Y nos vamos a un pequeño corte comercial aquí en tu programa Tuquilla Perú ¡Orgullosamente! ¡Como tú! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Aquí está! ¡Natalie Chávez! ¡Para el Perú y América y el mundo! ¡Aquí está! ¡Aquí está!